Radio Esperanto Saludos a Radio Escuchas de Radio Esperanto Siendo el 21 de junio del año 2022 El cambio de ciclo de la Ñuquimapu Madre Tierra Hablo de Huachupantu Machakmara Intiraini Aringaora Acá el mítico radio difusor La voz virtual sin dial ni domicilio Cocido Para presentar el segundo demo Del escritor y poeta Teo Calfucura Hablo de Silencio Estamos grabando Verso por reflexión Tal cual lo indica su título En este demo El autor reflexiona en torno a cuestiones De índole Filosófico Personal Y político Social Como es Su temática Sin más palabras Dejo con ustedes Estas rolitas de Silencio Estamos grabando Verso por reflexión De Teo Calfucura Ahí vamos Ahí vamos Radio Esperanto Silencio Silencio por favor Vamos a grabar Toma dos No somos Bien Bien man Latinoamericanos Que es real El presente Ahora y siempre No somos Los de antes Ni tampoco Los de ahora Subterfugio Relavado Para evitar El contagio Letal Es la hora De la flor Carnígora Devorando Frutos ancestrales De yabú Militar Difusa Visión De la memoria Como en todo Ocaso Terminal Terminal ¿Qué vas a hacer Después de esto? Quizás nada O religia De hueso Quizás ceniza Reposando Entre almanaques Quizás vestigio Lector Para descubrir Entre hojas Tu libro Quizás pelino Transhumante Que se larga A cubrir Una extensión Geográfica Vacía Paseada De vida Quizás resuello Indescindable Indistinto Martillazo Metálico Quizás encharcada Sangre En una escena De lluvia Quizás una experiencia Pues pues está torcida Gravemente Por la mujer Que inmureció Quizás mañana Quizás un intento Quizás un retiro Por el resto De lo que quede Un acto Infecto Un error Voluntario Involuntario Una acción Sonora Que comienza Y acaba En el callo Del resumidero Rastros De un suspiro Desperdicado Quizás semilla Aferrada Al barro Quizás el ojo Por ojo El diente Por diente O el ingente Deseo De que mueran Los traidores O el ingente Deseo De que mueran Los traidores O el ingente Deseo De que mueran Los traidores Entonces, está todo hecho, probablemente por otros, por otras, lo que quiere tal vez solamente sea la alegría del camino, reflejado en el espacio vacío, de un espejo roto. Silencio, por favor, vamos a grabar, toma 3, Padre Estado. Y yo, latinoamericano y guerrero, presente, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Señor, ¿qué tal tu día similar al de ayer, y al de antes de ayer, y al de antes de antes de ayer? Pues hoy arreglé el cálizón y logré bañarme después de una semana, que es una semana en este confinamiento carcelario, donde hemos perdido la noción y la intuición que nos acerca más a la vida, esto o lo otro, al decir, esto no me refiero al otro, viceversa, viceverso. Víceras de un verso, que se ve al no ver, hablan, más nada, dicen, cuentan, más nos suman, muestran, más nadie se detiene para saber, cuánta intensidad se halla en el encierro del silencio. Y yo, sol, con sede cotidiana, cada vez más diácono, transparente reflejo de imágenes transpuestas, que ya no son ausencias, ni presencias, ni proyectos, sino el estar templado y contemplando, mientras, en el mundo de los otros, se invoca al Padre Estado, para que le salga el domicilio del horror de la pobreza. Y yo, Padre Estado, Padre Estado, ¡Sálvanos del horror de la pobreza! Padre Estado, Padre Estado, ¡Líbranos del horror de la pobreza! Leo, un texto de Daniel Acatileo, el que invita a leer, a leer, la gorra del café, el resto del té, la hierba del mate, a leer, más allá del síntoma presente, a leer, más allá del estado decadente, a leer, lenguas, lenguajes, idiomas, símbolos, a leer y volver a entender los ciclos naturales, a leer, construir puentes, mixturas colaborativas, no asistencialismo, no asistencialismo, no asistencialismo, no asistencialismo, no. Padre Estado, Padre Estado, ¡Sálvanos del horror de la pobreza! Padre Estado, Padre Estado, ¡Líbranos del horror de la pobreza! Mientras redefino palabras, y cuyos centros se condensan con alimidades, que van desde el palo rosa al rosado, tinto al café, corintud y color de tierra. Color, piel, en el centramado de lo mutuo, que no es lo tuyo, ni lo mío, ni lo nuestro, que es profunda, que no voltea, trazos de tiempo, algo permanece en calma. Un ojo blanco, por los cuatro costados, dime entonces, ¿qué se ve al no ver? Un ojo blanco, por los cuatro costados, que no es lo tuyo, ni 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 lo tuyo. ¡Sálvanos del horror de la pobreza! Padre Estado, Padre Estado, ¡Sálvanos del horror de la pobreza! Padre Estado, Padre Estado, ¡Sálvanos del horror de la pobreza! Silencio por favor, vamos a grabar, toma tres, toda una vida. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero, latinoamericanista rebel, presente ahora y siempre, Preguntaste si había visto esa película, hace mucho respondí, no recordaba, toda una vida. Comentaste que estabas trabajando, entonces no te molesto, respondí, dijiste que no molestaba, quizás sí, quizás no, pensé. Guardaste silencio, escribo, tú lees las trizaduras de la cáscara de un huevo antes de nacer, Como quien espera un nuevo día, como quien espera, espera, espera. Toda una vida. Callas, observas tras un visillo, te descubro borrosa, como imagen que se despide, así soy, casi siempre puntualizo. Toda una vida. Relato historias viejas de cuando era un actor, el público aplaudía. Miras, tu mirada dice, ese tiempo ya pasó. Miro nuevamente por la ventana, veo el mundo a través de un espejo retrovisor. Tu imagen silenciosa, observa como público el fin del acto, el final de la función. Toda una vida. Retroceres lentamente, hasta desaparecer de un reflejo difuminado, te descubres en un minuto de la infancia, me desconozco, gritas, corres al desconocer la sombra de tus pies. Toda una vida. ¿Escuchas ese rumor? Me dices. Es agua patrificada, cal y sano. El sonido del llorar de las pestañas. ¿Entonces? ¿Para qué recordar? Para vivir. Silencio de los dos. Toda una vida Silencio por favor, vamos a grabar, toma tres memorias Silencio por favor, vamos a grabar, toma tres memorias Silencio por favor, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar Esto que parece un credo religioso no es más que un anhelo pulsando por emerger desde el interior del caos Semejante extrañeza a esta suspensión, extraña forma de decir vida independiente Extraña forma de decir vivo vida Ya no encuentro la palabra puntual ni precisa para describir las ausencias de tanto rostro humano Cacelado, censurado en amor, vida Extraña forma de decir vivo vida Extraña forma de decir vida Presente sin abrazos, sin caricias, quisiera volver a ver los ojos arrebatados Brillando nuevamente de alegrías encadilados por la luz de la vida Ahí donde brillan los ojos del agua Del agua Asesinos Nuestras memorias les perseguirán hasta el fin de sus días Campanadas de duelo, ausencias forzadas, despedidas, solitarias Ahí donde brillan los ojos del agua Del agua Del agua Perdonen pero que silencio Que silencio Este silencio es semejante al sueño de la marmota Perdonen por esta reiteración del desconsuelo Desconsuelo Que gravita en la memoria Apóyate en este cuerpo Elévate en el pensamiento como intento de decir Perdonen pero a que silencio A que silencio Este silencio Perdonen En cápsulas nos fueron envolviendo Demarcando las distancias De formar nuestras emociones Consigieron instalar la duda que carcome y seca el alma ¿Quién les ha dado el poder de encerrar a gente sana? ¿Quién les ha dado el poder ¿Quién les ha dado el poder de mentir? ¿Quién les ha dado el poder de mentir? ¿Aman salva? Ya no cabe entre nosotros la concordia Ni la dicha de otra madrugada Aquí me encuentro Perdido nuevamente entre palabras Pensando en quienes parten de esta tierra Sin ritos de despedidas Ni futuros Ni mañana Latinoamericanos Latinoamericanos Volveremos a la raíz Volveremos a la raíz 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 Vamos a grabar Toma dos Silencio por favor A dos voces E-mail latinoamericanos Rebe el presente Ahora y siempre Hay un pacto secreto entre luz y sombra Un acuerdo iludido Un diálogo sin desistencia Existe un pacto secreto inverso Traviado como hojas en suspenso Dispuestas a ser borroneadas Por tinta gélida Ojos suspendidos en ramaje de árbol Discomiendose a ser arranjadas Por alguna dentista su carrona Que susurra al oído De quienes escuchan la voz del viento De repente la calma Anilará entre los ojos Calma que no es un fruto De otro mundo Y en el... Subsiste en la conciencia Consumido Desde antes del quito del nacimiento En ese viaje Donde la luz abraza la existencia Cada centímetro de oxígeno Escrime un propósito Y todas las entelecias No nos abandonan el cuerpo Penden de las ramas más fuertes Resistiendo Resistiendo La neumonía de los tiempos Resistiendo Resistiendo La neumonía de los tiempos Así Las hojas comprenden el antiguo lenguaje Un llamado Allá Lejos Donde las estrellas descansan Donde los ruidos imperiores Acrescentan Los ensueños Abajo Estos constantes suspiros Una grande cámara Cámara de fresco aliento No hay mejor intención Que una alba Precipitando vestigios De recuerdos Con esos defumes De la frasca Levantar estas raíces Menos nuevas Llegar por quienes no están Sé un beso Por cada lágrima caída Si El viento se encarga De llevar las llenitas Cada voz Cada silencio Cada memoria Regreso A la lluvia Su acluente De vida y tierra Así Las calles llevarán El nombre De todas Y todos Los nacimientos Todas Y todos Los caídos Amén Hasta la victoria Siempre Presente Presente Rosas Cés Con un mes Presente Último Calván Presente Silvana Marisol Camilo Vives Presente Licef Gallana Viva Presente Marila Gabriela Presente Escalde Solán Díaz Presente Mónica Delgando Patojado Presente Laura Soña Buen día Aguilar Presente Silencio Silencio Por favor Vamos a grabar Toma dos Y de pronto Latinoamericanos Presente Ahora y siempre Cuando se abran las puertas De este presidio Será como si nos desenmarañaran No será tarde Nunca lo es para imaginar Un otro mundo distinto De los dioses No obtendremos nada Del dinero No obtendremos nada Nada más que la muerte Del tiempo Y la libertad Tuvo que suceder Para darnos cuenta Arrastrábamos Una condición Por años La que nos hacían Comunes Iguales Algún día Volveremos a ser Colores En los muros De una ciudad Liberada Colores que narrarán La épica De la dignidad De un pueblo Consagrado en sus hijos E hijas Los que entregaran Sus ojos Y su sangre Algún día Volveremos a ser Fulgores Patientes Después de un Combate Callejero Semillas que encontrarán Bajo el cemento Tierra fértil Donde germinar Esperanza Y libertad Y de pronto Nos dimos cuenta Y de pronto Nos vimos enfrentados A nuestras fragilidades Y de pronto Nuestras seguridades Dejaron de hacerlo Y de pronto La estabilidad Cambaleó Y de pronto Nos dimos cuenta Que no habíamos Abrazado lo suficiente Y de pronto Nos dimos cuenta Que no habíamos Amado Ni besado Lo necesario Y de pronto Nos dimos cuenta Que mientras estuvimos Con esa persona querida No vimos Lo que podíamos dar Y de pronto Nos dimos cuenta Que era más importante Mirar el sol Que las pantallas De los computadores Y de pronto Nos dimos cuenta Que era más importante Contemplar la mar Por el simple hecho De contemplarla Y de pronto Nos dimos cuenta Que hemos construido Nuestra propia cárcel Nuestro propio encierro Y de pronto Nos dimos cuenta Que ya no somos De que creíamos ser Nos vemos Y sentimos vulnerables Y de pronto Nos dimos cuenta Que perder el tiempo No era la pérdida Si no una ganancia Y de pronto Nos dimos cuenta Que nos habían engañado Toda la vida Y de pronto Nos dimos cuenta Que no sabemos Si aún una mañana Y de pronto Nos dimos cuenta Que nosotros Las otras Somos nosotras Nosotros Algún Algún día Algún día Volveremos a descubrir Que nuestros pasos Son remotos Nos acompañan Como anatoriedas De la felicidad Y reiremos Con risa desatada Al descubrirnos Nuevamente Como el día primero El día de la salvaje Granía El día en que El corazón del pueblo Se encendió Como una llama Para defenderse De las agresiones Bestiales Y del horror Fuego libertario De barcada Para alumbrar Un posible futuro Donde volvamos A hacer colores Imprimiendo Nuestras luchas Nuestros miedos Y alegrías En las murallas De la vida Ay libertad Hay un vecino Hay un vecino tan grande En el alma De una sociedad Y que queda revelado En la condena De sus habitantes A la enajenación La soledad Hay un vecino Tan grande En el alma Que grita Y grita En todos los rincones En todos los espacios En todos los territorios Diciendo La vida Es la única razón Para permanecer Hay un vacío En el alma Dispuesto Para ser habitado Por un otro U otra Si así Lo estima necesario Tal vez Está llegando El momento No de rehacer El camino Sino De deshacer El camino Muy bien Radio Escuchas De Radio Esperanto Se despide Hasta un próximo Encuentro Radial Su servidor El mítico Radio Difusor Virtual Sin dial Ni domicilio Conocido Hasta la próxima Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto